Buenos días, importante revisar el pronóstico del tiempo antes de salir de casa, prepárense porque es un día con cambios en temperaturas. El día será también con viento constante en diferentes porciones del país, las rachas pueden alcanzar 70 kilómetros por hora en el Pacífico Central y Sur a razón de lo que antes o ayer todavía mencionábamos. El empuje frío número 18 veces estará provocando que se reduzcan las temperaturas también para la zona norte entre 2 y 3 grados menos en comparación a últimas horas, mientras que las lluvias no están descartadas durante la mañana en el Pacífico Norte, en el Caribe, pero durante la mañana la constancia de estas lluvias en ambos sectores estará disminuyendo conforme avanzan las próximas horas. Así que prepárense, viene esta reducción en las temperaturas de entre 2 y 3 grados menos en comparación a ayer. Además esperamos cielo mayormente nublado para San José, no se descartan algunas tormentas, esa posibilidad es importante hoy, puede tener alcances del 60% para que salgan preparados de casa. El día no será tan caluroso para hoy, 20 a 26 grados en la máxima durante las próximas horas y en los siguientes días todavía con algunos efectos de este empuje frío, aunque las temperaturas ya van a ir en aumento, mañana esperamos una máxima de 29 grados, una tarde con cielo soleado, próximo viernes o sábado, no descartamos que regresen algunos chubascos aislados, la posibilidad de ellos es de un 30%, importante este día por efectos del empuje frío en todo el país, mencionaba antes viento moderado en la zona norte, no descartamos que las rachas acá puedan alcanzar unos 60 kilómetros por hora, para Liberia el valor más alto de temperatura en los 32 grados, Punta Arenas llegará a los 33 guapiles, sube de los 19 a los 23 grados, mientras que en Limón no descartamos algunos chubascos, 21 durante esta mañana y después tan solo 26 la máxima para Cartago, tienen temperaturas de los 14 a los 20 grados, mientras que en Neili están pronosticados 19 a 29 grados durante las próximas horas. Este es el recorrido en la información del pronóstico del tiempo para hoy miércoles, que tengan buen día, continuamos.